Mi alma bonita, cuando naces en un mundo en el que no encajas, es porque naciste para ayudar a crear uno nuevo y mejor. Ya no encajarás más dentro de la norma cuando comiences a darte cuenta de lo que realmente estás hecho. Bienaventurados los espíritus rebeldes, porque no serán controlados como manada. No te preocupes, no tengas miedo nunca, esto solo es un viaje. Las personas piensan que estás loco cuando le hablas de cosas que se salen de su programación y eso está bien. No eres para todos, solo estás tratando de marcar la diferencia en un mundo donde la espiritualidad ya no es una opción, es una prioridad sí o sí para poder sobrevivir. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, hay personas que no escuchan, no observan y creen que lo que ellos piensan es lo correcto. Cuando te encuentres con personas así, es más sabio que mantengas tu silencio. La mente solo puede ver lo que su nivel del ser le permite ver. Las energías angelicales te dicen dulcemente. Mi alma bonita, pediste estar en la tierra en este tiempo. Decidiste pasar por estas experiencias. No estás aquí por accidente. Has elegido este planeta por la posibilidad de evolución acelerada que le brinda a tu alma al hacerte experimentar la polaridad, luz y oscuridad. Lo que no está en ti, no lo ves. Abraza tu espiritualidad y no te desprendas de ella, porque es lo que te hace único. Mientras mantengas tu espiritualidad anclada en el tiempo presente, estás cambiando paradigmas limitantes que solamente están llevando a la humanidad a su destrucción. Hijo mío, de la misma manera que quien lastima a otro se lastima a sí mismo, el que cura al otro se cura a sí mismo. A medida que despiertes comprenderás que el viaje hacia el amor no se trata de encontrar a alguien más, sino que se trata de encontrar el amor en ti mismo. Recuerda, si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. Arcángel Uriel te trae el consejo del día. Hijo mío, el infierno no es un lugar. Muchas veces el infierno se encuentra en una mente viviendo en el pasado, en relaciones tóxicas, en pensamientos negativos autodestructivos, en ese autosabotaje que te haces en ocasiones intencionalmente e inconscientemente por patrones de creencias limitantes. El infierno está adentro de ti mismo y las mayorías de las veces no te das cuenta. Recuerda, tu herida posiblemente no sea culpa tuya, pero tu sanación es tu responsabilidad. Cuando te amas, el universo busca amarte a través de los demás. Hijo mío, cuando cambias la manera de observar el mundo, el mundo también cambia la manera en que te observa. Muchos no quieren que lo sepas, pero la gran amenaza para el sistema hoy en día es que llegue a suceder un despertar espiritual masivo de personas. Ellos saben que si un ser humano despierta y descubre su poder interior, no se dejaría esclavizar ni un día más. Recuerda, tu misión en la tierra es dar amor a partir de tu amor. Tu alma está despertando, no te resistas, libérate de lo que creíste ser y observa cómo tu entorno cambia para bien. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga carne en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio en constante cambio en constante movimiento. Que la vida me transforme. Que el universo sea en mí. Gracias, gracias, gracias. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga carne en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio en constante movimiento. Que la vida me transforme. Que el universo sea en mí. Gracias, gracias, gracias. Que los cambios lleguen. Que la transformación se haga carne en mí. Que lo que tenga que irse se aleje y lo que tenga que llegar, llegue. Que todo fluya y refluya. Que todo esté en constante cambio en constante movimiento. Que la vida me transforme. Que el universo sea en mí. Gracias, gracias, gracias. Las energías del arcángel Uriel se hacen muy presentes en este mensaje divino y te dice. Hijo mío, el despertar de tu conciencia no es un acto de magia o hechicería, sino un proceso de atención y entrega a la vida, al amor, al presente, al perdón, al respeto y a los cambios necesarios. Recuerda, crees o te han hecho creer que Dios te ve desde arriba, pero en realidad te ve desde adentro. No hay nada más auténtico que generar luz propia y nada más noble que alumbrar a los demás. Mi querido ser de luz, cuando creas un cambio dentro de ti mismo, todo tu mundo cambia. Cambias las líneas de tiempo, subes en la frecuencia vibratoria y al hacerlo, has elevado la frecuencia del colectivo contigo. Es por eso que el cambio personal influye en la espiritualidad y eso es lo que importa. Cuando llevas el sol dentro de ti, no importa si afuera llueve o no. Recuerda, tu camino no es una línea recta, es una espiral. El universo quiere que aprendas, que crezcas, que evoluciones. Por eso no te da lo que tú quieres, te da lo que necesitas para tal fin. Arcángel Uriel te trae el código sagrado 927. Este poderoso código es para la limpieza de vibraciones negativas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalos con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Este código lo puedes hacer por otras personas, solo tienes que ponerle la intención correcta y dejarlo ir en amor, y el alma del receptor la usará como mejor resuene con su energía. Hijo mío, las personas de mente abierta abrazan el error, no son atraídos por ilusiones y no les importa lo que la gente piense de ellos. Cuestionan todo, incluso a ellos mismos. Así que mi alma hermosa, no tengas miedo de ser. Si tu cambio puede transformar corazones y almas para bien, entonces es por ahí. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés.